Estamos hablando de una práctica, de unas prácticas de uso de sustancias, en muchas ocasiones con una finalidad, un objetivo que no es nada más que la mejora de la condición física por un tema, por ejemplo, de estética, por un tema de sentirse más, tener mayor vigor físico o por un tema ya de estándares de belleza, podríamos decirlo de alguna manera. Y además incluso es que ya el uso de ciertas sustancias se está valorando, que incluso se está produciendo en deportistas que sí que participan en eventos, pero se trata de competiciones que no sobrepasan del ámbito, no ya amateur, sino de un ámbito puramente recreativo. Quizás dentro de los delitos contra la salud, el del dopaje no es un delito que esté conceptuado como un delito de máxima gravedad, es decir, que estamos hablando de un problema de salud pública, pero nuestro Código Penal no lo tiene conceptuado como un delito como puede ser contra la salud pública a nivel del tráfico de ciertas, de otras drogas vinculados a otras sustancias estupefacientes. Y por otro lado, respecto a los controles fuera de competición, a los controles fuera de competición, pues bueno, solo a los deportistas federados es a quienes se pueden realizar en el ámbito de la comunidad autónoma en el País Vasco y que, por ejemplo, no es posible hacer controles en gimnasios a quienes realicen actividad física. A menudo el riesgo cuando está, cuando el deportista una vez hace un clic en el portal internet y recibe una información no individualizada, abierta, y a menudo es cierto que el ser autodidacta o el dejarte llevar por lo que hace tu compañero o por lo que hace aquel en el gimnasio, pues es cierto que eso puede ser, pues sí, una puerta que puede llevar al deportista a un área peligrosa. Vemos como en ciertas edades tempranas, 16, 18, 20, 22 años, 24 años, la gente tiene un interés por prestar o manifestar unos estándares a nivel corporal, porque esos estándares de fortaleza o de musculación se anudan a un éxito o una especie de bondades y tal, que evidentemente en muchos casos acaba haciéndoles caer en la desgracia de consumo de sustancias anabolizantes, por ejemplo. Yo creo que también todo depende de qué individuo termina consumiéndolas, no sería lo mismo hablar de un joven deportista que desde su temprana edad puede empezar a hacer uso de ese tipo de fármacos que aquella persona que empieza a consumirlas ya en una edad madura. Es cierto que igual en este sentido sería más un médico el que podría hacer una valoración más adecuada de los efectos secundarios, pero en todo caso estamos hablando de hormonas y las hormonas dependiendo también en el momento del desarrollo, el deportista en el cual se consumen, pues es cierto que pueden sobre todo traer enfermedades relacionadas con el hígado, enfermedades relacionadas con los riñones y también igual de cáncer. Nuestras competiciones, bueno, son prácticamente todas federadas, están dentro del calendario de la Federación Vasca, la BISA o de la Federación Española y hemos tenido casos de tener incluso duplicidad de que se hayan presentado desde el Consejo Superior de Deportes y desde el Servicio Vasco Antiguo Paje en la misma prueba. ¿Pero para los federados? Bueno, en principio, porque hay gente que desconoce un poco cómo es generalmente el médico que viene del responsable de hacer el control, bueno, pues deciden a quiénes van a hacer el control. Eso ni el director de la prueba sabe que van a venir, que van a tener control de antidoping. Tú como organizador estás obligado a tener los medios para hacer esa prueba, bueno, pues que hay que tener una sala para hombres, para mujeres, para tomar las muestras, líquidos, tienes que tener lo que sepan guías acompañantes, si es la prueba internacional, pues que hablen inglés. Tú tienes que tener todo preparado, pero a ti no te dan ninguna información de si en tu prueba va a haber control antidoping o no va a haber. Yo creo que lo que falta es un poco un programa o proyectos de sensibilización, de formación y de que la gente se dé cuenta que con un entrenamiento adecuado, con esto que decíamos en el entrenamiento, o la parte invisible de la vida de un deportista, que es el entrenamiento, es el descanso, es la alimentación, es todos los detalles que tienen que ver con su actividad, pues que es perfectamente posible llegar a un altísimo nivel. Esto al final además conlleva una problemática y es que incluso detrás del uso de estas sustancias muchas veces, y hay ejemplos, muchas veces hay una inversión importante de dinero que no acaba teniendo el retorno que se les espera. Muchos deportistas han manifestado que han hecho una inversión importante en tratamientos, por ejemplo, de eritoproitina, de EPO, y realmente no les ha servido nada, porque es gente que luego ni tan siquiera ha podido acceder a tener un contrato como deportista profesional. Esto es un problema, incluso ya desde el punto de vista de que no es un negocio rentable, de doparse no es un negocio rentable.